El presidente Sánchez Serén recibió al director de la Real Academia Española, encuentro en el que se abordó el trabajo que realiza esta institución en materia educativa y cultural. El mandatario recibió en casa presidencial al director de esta institución, que desde 1713 trabaja por el buen uso de la lengua española, la cual es hablada en el mundo por más de 400 millones de personas y es idioma oficial en más de 20 naciones. Durante el encuentro con el director de la Real Academia Española, Darío Villanueva, se abordó la posibilidad de cooperación de la RAE en la formación de docentes salvadoreños que se desempeñan en el área del lenguaje. El gobierno ha emprendido un trascendental programa de formación docente para dar un salto de calidad en la enseñanza, mismo en el que participan en una primera etapa más de la mitad de la plantilla nacional de profesores del Sistema Público de Educación.